¿Qué te hace Enrique? ¡Ajá! ¡Alta fiera, eh! ¡Alta fiera, eh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! 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 Pero el otro no es pollo, es un perro, Enrique. ¡Ahí va otra! ¡Ahí va otra! ¡Mirá! ¿El otro también? ¡Mirá, mirá! Se hace el disimulado, el chocolate. ¡Hola, tita! ¡Mirá cómo se puso! ¡No! ¡Ah, pero mirá, Enrique! ¡Ah, pero es... ¡Mirá, Enrique! ¡No, no, no! ¡Mirá! ¡Mirá, Enrique! Gracias por ver el video.